Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Doctor Wan es el líder del equipo de investigador coreano, trabaja en la universidad en Corea. Doctor Kan, también investigadora, falta una persona del equipo de trabajo en este momento, el doctor John. Y también en esta visita, en esta segunda visita, tenemos la compañía del Instituto de Corea de Cultura y Turismo, por ellos están Doctor Shin y Doctor Lee. También estuvo con nosotros Doctor Mon, que trabaja con el Instituto Coreano de Turismo. ¿En qué consiste específicamente este proyecto? En este momento estamos haciendo el estudio de factibilidad de la ruta del Karapé. Es un proyecto que presentó el Senatur al gobierno coreano para estudiar precisamente la factibilidad. Y el grupo investigador lo que hace es venir, visitar, ver lo que presentó la Senatur y poder dar un reporte al gobierno de Corea para ver si es posible apoyar el proyecto. El aporte es el informe que se presenta al gobierno coreano. Ya hemos identificado algunos componentes que deben presentarse dentro del proyecto para fortalecerlo, poderlo presentar al Ministerio de Turismo. Si el Ministerio de Turismo de Corea aprueba el proyecto, este pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores para su aprobación más o menos a final de año. ¿O sea que vendría un fondo del gobierno? Dentro del proyecto se comprende una inversión del gobierno coreano con una contrapartida del gobierno paraguayo. ¿En qué tiempo más o menos se atreve a tener todo esto, el resultado? A final de año se esperaría a tener el resultado. ¿De qué monto sería el aporte del gobierno coreano en caso de aprobarse la factibilidad? Alrededor de mil millones de dólares. No, un millón. Perdón, un millón de dólares. Perdón, sí. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.